El Papa describió como muy grave la alta tasa de desempleo juvenil en Europa al conversar con periodistas en el viaje de regreso de la visita a Tierra Santa. Francisco condenó el sistema económico que permitió esta situación y habló de una generación que ni estudia ni trabaja. Y en Andalucía, en Sud de España, 60. Esto significa que hay toda una generación de ni ni. Ni estudian ni trabajan. Y esto es grave si descarta una generación de jóvenes.